Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno posteriormente de esto pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy sábado tenemos nuevas notas del parche, tenemos las notas del parche 1.2.70 Y bueno nada, os las traigo aquí como sabéis siempre en primicia lo bueno Y ya os adelanto hoy que van a haber cosas bastante interesantes que en cuanto a lo de los nerfeos y los bufeos Que bueno ya lo tendréis en la portada lo más importante, pero bueno no es todo, hay muchas más cosas Así que bueno, voy aquí a abrirme las notas del parche que las tengo por aquí guardadas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde las tenía? ¿Dónde las tenía? Aquí las tengo Bueno chicos, esta vez pues bueno nos pasamos obviamente el primer turn, el primer punto Ya sabemos que Chang'e o Chang'e o Change o como la queráis llamar, no sé Va a salir próximamente que bueno, primero por delante tiene a Selena, tiene a Uranus Tiene a yo no sé cuantos héroes, vamos como un mes por delante de lo que deberíamos Y bueno nada, esa parte nos la vamos a saltar Ya seguro que todos habéis visto el reward de Freyja, etc Dejadme por abajo en los comentarios que opináis de ese reward de Freyja, de esa Valkyria extraña Por favor dejádmelo abajo en los comentarios Y bueno nada chicos, vamos a empezar por el punto número 2, ¿vale? Empezamos por el punto número 2 Héroes semanales gratis y nuevas pieles, o sea bueno Nuevas máscaras que básicamente son nuevas skins Nueva piel de Farsha, Farsha, Farsa como la queráis llamar P-Foul, 599 diamantes, lanzamiento, semana de descuento, 30% de descuento Viene el 22 de abril, bueno, 22 de abril se supone Pero 22 de abril es mañana, demasiado raro, no creo que meta una nota de parche mañana Pero bueno, 599 diamantes con un 30% de descuento Se nos quedarían unos, alrededor de los 400 tirando para 500 diamantes chicos Aunque la verdad yo creo que Farsha no está ahora mismo con Parstal en el meta Así que, bueno, en definitiva Una skin muy bonita, pero hasta que no le hagan unos cambios ahí a esa campeona No va a fluctuar Y bueno, ya sabéis, el paquete de lanzamiento Se puede comprar Farsha con la skin Como se hace siempre cuando se saca una skin de este calibre Y poquito más Bueno, vamos con esa parte que tanto os gusta a todos vosotros Vamos con ajustes de héroe o más conocido balanceo de campeones O bufeos y nerfeos Bueno, vamos con el primero Tenemos a Hayabusa Ninjitsu Ninjutsu Shadow Heal Optimizado el tipo de sanación de estabilidad Ahora cuando esté equipado con Bots of Tranquility Que no me acuerdo cuáles son las Bots of Tranquility No sé si son las de reducción de enfriamiento O las de defensa física O Support Emblem Talent Funcionará correctamente con esta habilidad O sea, nos va a dar una especie de bufeo cuando llevemos estas botas Es más, hay un vídeo Hay cierto vídeo que estuve viendo esta mañana En el cual una persona se vio el avanzado con Hayabusa Se ponía estas botas Las botas Tranquilidad Que ahora mismo no me acuerdo cuáles eran Y básicamente pues recibí un pequeño bufeo Por así decirlo Nada más por tener las botas puestas Simplemente por eso ya tenía un bufeo encima Bueno, pasamos a Uranus Barrio Trascendente Bueno, Barrio Trascendente No se me acuerdo qué habilidad es esta Es que cuando me hacen las traducciones Pues pasa lo que pasa Y luego no sabes qué habilidad es qué habilidad Porque la habilidad a veces te la traduce de una forma Luego te la traduce de otra Pero bueno Escudo base provisto Bueno, ya sabéis la habilidad de Uranus Que le hace el escudo Y le da velocidad Y luego paraliza todo el que pilla dentro de la zona Escudo base provisto Ajustado de 280 más 120 Por 6 A 260 más 90 Por 6 O sea, por... Sí, por 6 Y por el nivel de habilidad Básicamente lo que han hecho es nerfearle el escudo Sí, básicamente sí es lo que han hecho Nerfearle el escudo Y Resplandor Se corrigió un problema En el que el Radiante Tenía muy pocas habilidades De no apilar Bueno Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Supongo que será alguna especie de carga Que va recogiendo Vamos a uno de los platos fuertes Chicos Vamos a una de las cosas Que yo estoy esperando Este es Inmersión a la luz de la luna La salud Inmersión a la luz de la luna Si no me equivoco Es la ultimate La salud de base se regenera instantáneamente Después de usar esta habilidad ajustada De 240 más 20 por nivel de habilidad A 220 más 30 por nivel de habilidad Os recuerdo Puede parecer que le están bajando 20 O sea A la sanación base Pero como no se multiplican 30 por nivel de habilidad Realmente El escalado es mayor Que La sanación fija Así que por tanto Se puede considerar como Bufeo Aunque a primera vista Parece que no Es un bufeo Y además bastante considerable Aumentó el efecto de la mejora De la inmersión de luz de la luna Y la bendición De la diosa lunar En consecuencia Que raro ¿no chicos? Van a sacar skin de este Y bueno Aquí lo tenemos Que está volviendo al meta Que cosa más rara Pero bueno Yo encantado de la vida Es uno de mis mains Durante muchísimo tiempo Así que Así que no puedo pedir más Bueno vamos a pasar al siguiente Vamos a pasar a Bexana Espectro encantado Modificador de daño ajustado De 1 a 0,6 Y juramento maldito Modificador de daño continuo ajustado De 0,3 a 0,2 Bueno si Básicamente Le han nerfeado la ulti Le han nerfeado La segunda habilidad Creo La de la bola Bueno si Está bastante bien Bexana Creo que se han pasado Buffeándola Porque Bexana Si os habéis dado cuenta Habéis estado cogiendo Os habéis dado cuenta De que está Estaba muy rota Estaba demasiado rota No sé como Bueno si alguna vez He visto a alguien En Ranked Lo único que le falla Es la movilidad Pero ha estado muy rota Ha estado muy rota Con el bufeo que le han pegado Y bueno Le han bajado un poquito Selena HP Growth Aumentado de El HP Growth Vale es el Es el aumento de vida Que va obteniendo Cada vez que va subiendo niveles Vale Ajustado de 137,5 A 154,5 Bueno Se lo han aumentado Bastante 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 Devorador de almas Modificador de escudo Ajustado de 0,7 A 1 Pues le han pegado Una bufeada Buena Pero buena Buena A Selena Y A ver La verdad es que va a estar Bastante fuerte Va a salir Al final va a salir fuerte Mira que yo cuando la vi en gameplay Dije Habrá que verla en juego No me llega a convencer del todo Pero como siguen bufeándola así Se va a poner Se va a poner Vaya Y Bueno chicos Bueno proseguimos Después del corto inciso Y de paso aprovechado Para acercarme un poquito más El micro A ver Tenemos también Nana Molina Smudge Molina Smudge Que la verdad La verdad Os lo voy a ser sinceros No me he visto demasiado Las habilidades del Record de Nana Así que No sé específicamente De que habilidades estoy hablando Se corrigió un problema En el que esta habilidad De vez en cuando Tenía efectos especiales Fuera de lugar Vale Y Molina Smudge Se corrigió un problema Por el cual esta habilidad Ocasionalmente no entraba En el tiempo de reutilización Después de ser interrumpida Vale Le han corregido dos cosas Ya está Poquito más Aquí hay una cosa Que seguro que habéis visto Todos en el canal De Jororo Chan Que es más bien Lo de que se agregó Un indicador de distancia Entre Kagura Y sus paraguas Para ayudar a los jugadores A comprender mejor El alcance máximo De sus paraguas Ahí lo lleváis chicos La verdad es que está muy bien Si no lo habéis visto Pasado por el canal De Jororo Chan Que está bastante bien Y podréis ver Es una especie de línea Que aparece Cuando nosotros lanzamos El paraguas Pues aparece una especie De línea Entre el paraguas Y nosotros Para calcular más o menos La distancia De nuestro paraguas Cuando puede volver a nosotros Para moverlo La verdad es que yo lo veo Bastante bien A la hora de Poder enfocar mejor El paraguas Yo creo que va a ayudar Mucho a la gente A utilizar a Kagura Mejor La verdad yo lo veo así Y Y me gusta Sí, sí, sí Me gusta Me gusta mucho Esto que le han metido A Kagura Y Bueno Pasamos a Leslie Master of Camouflage Se corrigió Un problema Por el cual Esta habilidad Tenía la posibilidad De quedar Permanentemente Bloqueada E inutilizable Bueno Vale Está bien Yo no he corregido Yo no he corregido Yo no he visto Nadie que le haya tenido Este problema Nadie me ha comentado nada Pero bueno Si alguien lo tenía Pues bueno Está bien Harley Space Escape Ya sabéis El salto de Harley Se ha corregido Un problema Por el cual Esta habilidad Podía bloquearse Permanentemente E inutilizarse Tampoco he conocido A nadie que me haya dicho Que le ha pasado esto Pero bueno Si lo arreglan Está perfecto Y bueno Por último Por el gobernador Pero es Valir Vale Es Valir Valir Jamar Cana Se agregó Un efecto de sonido Cuando finaliza El tiempo de reutilización Es decir Jamar Cana Es la pasiva Y a partir de ahora Yo esto lo he visto En vídeo también A partir de ahora Cuando Cuando Valir Vuelva a tener Su pasiva disponible Pues una especie De sonido Como Básicamente Que es como Si se encendiera Una llama Y se le pone La mano De fuego Básicamente Es eso Vale chicos Y bueno Con esto terminamos Balanceo de campeones Y Nos vamos a ir A El próximo punto Bueno Lo del evento Básicamente Os lo pondré Ahí un ratillo Al final del vídeo Lo leeré un poquito Por encima Y demás Pero ya el evento Todos vosotros Sabéis en que consiste El evento Mucha gente Ya ha subido este contenido A youtube Así que Creo que no es necesario Que yo venga aquí A A repetiros lo mismo Pero bueno Antes de eso Tenemos punto número 4 Ajustes del campo de batalla Battlefield Agregó la nueva animación Y visualización Del Lord Spawn Que por cierto El Lord Ahora aparece De una forma distinta El Lord Ahora Cuando sale El Lord Sale básicamente Del cielo Cae a la tierra Y hace Y pega un grito ¿Vale? También lo podéis ver En otros canales Como los de Horror Char Etcétera El Lord Ahora va a tener Un nuevo Un nuevo Spawn O respawn Como lo queráis llamar Y la verdad Es que está bastante Bastante guay Está bastante guay Me gusta Incluso se le ve Cuando escucháis Al Lord Que pega el grito Pues lo veis Si estáis cerca del Lord Pues lo vais a ver Pegar el grito Ahí en directo Mejorado la lógica De existencia Para cuando Un héroe Resucitará Por inmortalidad Su registro de daños No se borrará ¿Vale? Está bien Barra optimizada De duración Del estado Anormal Cuando los héroes Son inmunes A las habilidades De control La barra del estado Normal No aparecerá ¿Vale? Me imagino que A lo mejor antes Cuando tenías el stun Si tú estabas ahí En modo Yo que sé Que no te pudieran Hacer nada Pues Te aparecería arriba Cuando realmente No te afecta Así que bueno Está bien Algo bien arreglado Y bueno Por último Tenemos 5 Nuevo evento Y características Ya sabéis El main game mode Etcétera No os voy a explicar De que va Porque ya sabéis De que va Y los campeones Hay tochetos Con las habilidades Las ultis Etcétera Locura máxima Y Debes tener un nivel 9 Para jugarlo Un mínimo 90 créditos Necesitas descargar Los recursos Incrementales Correspondientes Para jugar Este modo Puedes obtener Puntos de cofre Y experiencia Recompensas de batalla De este modo No puedes completar Logros en este modo Los datos no se registrarán En su perfil personal O en tablas de clasificación Puede ver Los juegos jugados En este modo En su historia Y repeticiones Ya está Poco más No hace falta Que os explique De que consiste este modo Básicamente como el modo De navidad Ese que salió Pasa que es una brota de fútbol Parece que enfocada Al mundial de fútbol Y bueno nada chicos Eh Poquito más Poquito más por hoy Creo que esto seguramente Lo veréis después Del directo Que voy a hacer esta tarde Así que bueno El directo lo iré diciendo Que después del directo Subiré las notas del parche 1.2.70 Para todos vosotros Y Y poco más Abajo Por ahí abajo Ya sabéis En todos los vídeos Soy muy pasado Tenéis el instagram Competitivo de vampire En directo ya llevamos Bueno no sé Como acabaremos hoy De momento llevamos Una racha sin perder Ninguna partida clasificatoria Y Y nada más chicos La verdad es que Muchas gracias Como digo siempre Al apoyo de todos los que Estéis en los directos De todos los que Estéis aquí comentando Abajo Dándole mucho apoyo Al canal Todos los días Y nada más chicos Como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Chau Chau